Poquito, poco a poquito te metiste en mi corazón Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi ser Poquito, poco a poquito te metiste en mi corazón Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi ser Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño yo no sé qué voy a hacer Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño yo no sé qué voy a hacer A moverse con poquillo Díselo cantando, clares morados Tus ojos son para mí, la luz de mi corazón Tus besos son la fuente que calma mi ansiedad Tus ojos son para mí, la luz de mi corazón Tus besos son la fuente que calma mi ansiedad Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Cristóbal y vaca, la hicimos otra vez Escuchame Poquito, poco a poquito te metiste en mi corazón Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi ser Poquito, poco a poquito te metiste en mi corazón Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi ser Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Tus ojos son para mí, la luz de mi corazón Tus besos son la fuente que calma mi ansiedad Tus ojos son para mí, la luz de mi corazón Tus besos son la fuente que calma mi ansiedad Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Poquito, poco a poquito me enamoras de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré Poquito, poco a poquito te adueñaste de mi amor Si no tengo tu cariño, de a poco me moriré ¡Hey, hey!